Que si en algún momento las ponen de oferta, sobre todo cuando quedan pocas unidades o cuando hay un cambio y demás, quizás las podéis pillar a buen precio y con menos gastos de envío. Y esto es Spantum completamente gratuito, por lo que no voy a ver un duro, pero es un consejo a vosotros. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo ahí, Pitu. Hay veces que en la web salen ofertas tremebundas, pero lo que no está en oferta es un partido como este, Pitu. Este partido se paga, se cotiza, partido 5 estrellas. Nos vamos, arrancamos ya sin más dilación en este United Center semifinales, buscando rival para ENCE, Liquid Vitality. Empezará del lado terror del equipo americano, el conjunto galo se defenderá del CT. Me ha gustado mucho lo de buscando rival para ENCE como si esto fuera el Tinder del Counter Strike. Vamos allá, ronda de pistolas, agregando Team Liquid desde el lado terrorista, Vitality defendiendo y los jugadores del equipo norteamericano que están en corta. Nitro, que ya abre sobre RPK, primero baja, se inaugura esta semifinal. Pues hablabas del señor Canelas y anda que ha tardado en pegar la primera balita, demostrando, Pitu, que como bien apuntabas, el momento de forma en el que llega el IGL americano es tremendo. Apes que quiere también dar la RPK francesa, dos kills ya para Maleskler. Doble baja que se hace con la P2000, Alex que ya está apoyando por Lara, todavía no ha conseguido impactar la bala. Situación de dos parados, la Fly que se la va a acabar pegando al Estivo, que se sube al punto. Y el bicho contra el bicho, bueno, el medio bicho, no es el IGL, pero Steve Wick está siendo el jugador con mejor rating de esta IGL con 1.32. Aquí hay el bicho contra el bicho, eso se puede decir con EUSAEBUSIMPLE, pero es verdad que Steve Wick, no veas cómo da balitas, pero da igual. Se va a imponer Mathieu, se va a imponer el francés, triple kill para él y cómo arranca ya la estrella del equipo de Vitality. Por cierto, hemos hablado en la previa de los Pixivans, Vitality ha cogido este DUS2, Liquid elige lado. Como decías, el único mapa que le ganó en Colonia, o sea, que tiene sentido. Y ha elegido el lado terrorista, Liquid. Bueno, yo es que ya te digo que en DUS2 lo del bando me parece un meme. No, no, desde luego, a ver, es quizás uno de los mapas combinadas posiblemente menos CTs, pero me sorprende, porque normalmente automáticamente empiezas de CT. Sí, además de un tipo a esta parte estamos viendo que los equipos que lo juegan bien realmente juegan mejor del lado CT. Pero bueno, intercambio aquí de bajas en larga y ojito porque de momento la forzada la sale muy bien a Liquid, ¿eh? Llevaban P250s, el equipo de Liquid han abierto larga, han recogido un MP. Sí que es verdad que ninguno de ellos lleva a chaleco, pero es que las armas que quedan en Vitality son una scout por parte de NBK y una fama en Apex. No, no, tienes toda la razón, Pichu, he dicho la forzada y de forzada nada que han sacado tres pistolas, como me apuntas, ¿eh? Yo pensaba que habían hecho full force. Hombre, viendo la entrada, desde luego lo primero que veo, con cuanto ves esto, y dices, ah, bueno, están forzados. Claro, van con clarísimos todos y, vamos, han sabido que algunos llevan hasta Jiroac. Pues no, pues no. Y parece que después de limpiar larga no han dejado a nadie en pit, que muchas veces se hace eso, dejar ahí un jugador metido, incordiando y confundiendo al equipo rival. Van a entrar en un punto de edad que está completamente vendido y como entran en BIPlante, estos dos señores lo que van a hacer es meter la mano en los bolsillos y irse a guardar sus armas. Bueno, pues vamos a ver qué termina ocurriendo, pero realmente la ronda se ha puesto muy, muy de cara para el equipo americano. Bueno, es que el I ya tiene incluso un M4, que no lo había visto. Sí, se lo había visto las UMPs. Se han puesto las botas ahí con la tontería, ese intercambio de kills ahí en larga. Y ahora mismo, pues, retic en B, con utilidad la justa. Aunque hay un par de piñas que podrían hacer bastante daño, porque este hue está muy tocado. Y porque además al no llevar quebrar pitú, las granadas son bombas expansivas, ¿no? Pues parece que le van a hacer la francesa a los franceses. Pues tiene toda la pinta, ¿eh? En el M4 que recoge cable, dice que esta no es su fiesta. 1-1, pitú. Pues poco tarda en responder a los yankees, ¿eh? No sé si en algún momento irá a buscar Apex quizás la pistola de Twist, porque Twist debería haber muerto y quizás tenga una P250, con lo cual una pistola le puedes dar a alguien, o directamente el miedo le va a impedir moverse de su posición. Esto que va a ser el 1-1 y la doble con el equipo francés, que tendrán obviamente que forzar. Y ahora sí hacer una francesa a los franceses, no los americanos. No, la verdad que la gran a los franceses, es verdad que con una scout y con unas ramas, que es una ronda bastante decentilla, pero siempre lo comentamos, ¿no? En Team Liquid los cinco jugadores tienen un aim brutal. Y estos son los equipos en los que las forzadas son un auténtico peligro. Incluso, como tú decías, ya ni forzadas, siquiera. Ya en una ronda en la que te compran apenas dos o tres pistolas, aquí lo vamos a repetir. Hay un intercambio inicial en los que es que el aim es brutal. Este win es que con pistolas siempre ha sido una máquina. Y aquí ha soltado un par de balas con la P250 que han valido prácticamente la ronda. De hecho, ayer, Heroic en el partido contra Vitality. Y mira, si no recuerdo mal el mapa, Vitality creo que llegó a notar incluso tres forzadas. Sí, sí. Que son las cosas que te dan partidos. Nav, que ya va inugra esta ronda. NBK que pierde la vida. Estaba además bastante agresivo el jugador de Vitality. Forzada por parte de los franceses. ZIWO que acaba de recibir también daño. Quedan una UMP, una P250 en RPK y una FAMAS en Apex más allá de la scout de ZIWO. Que, por cierto, ojo al control de Tom Mead que tiene ahora mismo Alex que intenta sorprender a ZIWO. Uf, como se lo había jugado ahí el británico. Al final se va a poder ir sin recibir prácticamente nada de castigo. Ha conseguido bastante información. Y vamos a ver porque con eso que ha conseguido precisamente Alex... Stack de tres ya está moviendo todo el equipo, efectivamente. Stack de tres en ese punto de A. Apex que también tiene ganado todo B. Importantísimo el duelo que va a haber aquí en medio. Porque ahora ya está completamente encerrado Ligui. Todos los que restan están en larga por parte del equipo americano. Doble baja de twist. No, perdón, ha sido Alex que se ha llevado la segunda. RPK que aguanta metido en el punto con su P250. Y atención a la vida de los jugadores de Ligui que están bastante, bastante tocados. Uf, le tanco a la P250. Tremendo el peligro que tiene. Aún así van a conseguir llegar a plantar. ZIWO y Alex los encargados de defender esta bomba. Tercera ronda Apex contra los dos jugadores estadounidenses. Se va a jugar. Y efectivamente va a ir a por todas sin utilidad con las FAMAS por delante. Acá verá el primero en punto. El otro está metido en GUS. No va a tener tiempo. Intentaba huir. Elis que cierra. Nada mal la forzada por parte de Vitality. Han estado puntito de Drey. Apex ir a un retega con tan poquita confianza. Abriendo ángulos así como limitativos. Sí, sí. Con lo que es Apex. Que es de darle al W y lo que se ponga por delante va. Y si no, pues mira, me caigo yo. Pero da igual. Con lo que es Apex que no piensa. Efectivamente. Que luego dices, no piensa en ciertos tipos de situaciones porque luego es una enciclopedia. Ayer te juro que me enfadé con él y todo. Sí, hay veces que es frustrante verle jugar. En eso estamos de acuerdo. Ayer me enfadé con él. Porque madre mía. Bueno, va a ser full eco. Un saludito, Alex, que te acaban de dejar a ver. Además le ha pegado a un ángulo que no es muy típico. La típica de por precaución. A lo mejor por si hay alguien escondido al otro lado de la puerta. Y en este caso a cierta de pena. Castillo y yo fue el molotov, que puede ser bueno. Y a Elise le vale la kill sobre esa ayuda. Ciguo que cae recibida daño. Tanto el disparo otra vez como el incendio. Ya como decía Xenium. RPK con su SP sí que va a conseguir una baja. Incluso impacta sobre Elise, que le acababa dando casco. Y ya solo va a quedar Alex detrás de la puerta. Daz que cierra sin ningún problema con su MAC-10. El público norteamericano que se está viniendo muy arriba. Sí, señor. Cuidadito que es Best of 3. Cuidadito que es Durs 2. Cuidadito que es Vitality. Pero bueno, de momento, obviamente, contentos. Yo ahora mismo te digo una cosa, Pitu. Pelos como escarpias. Estoy viendo el United Center con la gente aquí volcadísima. Con Team Liquid. Con las camionetas de Capitán América. O sea, que esto me parece a mí, vamos, ciencia afición prácticamente. Yo, señor, te pregunto una cosa. Un día esto va a crecer tanto que se va a convertir como los deportes tradicionales. Y vamos a caster ahí. Ojalá. O sea, ese puede ser un hashtag coals, ¿eh? O sea, cumplir un sueño, cumplir un objetivo en la vida sin duda. Imagínate cómo cambiaría el casteo, el sonido ambiente recogido por los micrófonos. O sea, eso… Yo creo que me derrumbo, ¿eh? Yo no sé si sería capaz de… Anímicamente no sé si estoy preparado, Pitu. Lo estoy viendo ahora, desde Madrid, tranquilamente aquí, con el acondicionado. Y me estoy poniendo nervioso. Porque él llegó de Tenerife. Efectivamente. Y me estoy poniendo nervioso. O sea, que imagínate estar allí. Madre mía. Calla, calla. En fin, 3-1. De momento, las pistolas para Vitality sí, pero a partir de ahí, dominio absoluto del conjunto americano. Vienen a hacer un par de forzaditas y un par de cosas extrañas con la economía de los franceses. Pero ahora sí, tendrán compra completa y esta ronda hay que empezar a sumar ya, Pitu. Tiene que empezar a sumar ya Vitality en ese lado CT, que además, entre comillas, habrá sido un regalo para ellos. Porque es su pick y empiezan defendiendo. Liquid ya posicionado para la toma del punto de B. Estoy viendo a un Alex bastante... No, no es Alex, perdón. Es RPK, que tiene bastante control de dobles. Y también está Apex aquí, que ya empieza la agresiva. Lo va a barrer Nitro. Va a dejar solo a NBK en el punto. Solo va a poder hacer una baja. Hay refrag instantáneo por parte de Twist. Atención al duelo que se va a producir también en la zona de medio de RPK. Junto con Elise. Cada twist, pues ya está. Aquí no va a haber nada que hacer por parte de Vitality. No. De hecho, espérate que Elise igual no dejas ahí comida a los dos integrantes de Team Vitality, pues bueno, de momento sin ponerle Tank. Saegu, que decide cambiar su M4 por esa AK-47. Y más noticias, ¿eh? Más noticias para Vitality porque de momento no están empezando nada bien el partido. De hecho, no estamos viendo a ningún jugador particularmente enchufado. Ha habido un par de rondas de Saegu, algún detalle por ahí de Apex, pero en general no están del todo acertados los franceses, ¿eh? No, e incluso esa ganancia del punto de B, que tampoco es que le han tirado una flash, ni ha intentado ir al contact completamente solo. Nitro se ha quedado atrás, que bueno, si haces una agresiva con dos jugadores, por lo menos tienes una opción de refrag. Incluso ya te pillan tan adelantado que puede haber una rotación instantánea. Le ha salido muy caro, le ha salido muy caro esa toma de información al equipo de Vitality. También veíamos bastante agresivo a RPK, creo que era en la zona de dobles. También juegue, que tú hubieses estado aquí… Sí, eso te iba a decir, el que ha venido a jugar es este, ¿eh? Sí, sí, sí. El Tito Bandul, fíjate lo que le ha durado a Alex, no está dando de chance a nadie. En otras entradas que tuvo también por larga en A, otro par de taps y resolvía la ronda. O sea, que Twist ha venido full focus, ha venido muy, muy motivado a esta semifinal. Quiere poner tierra de por medio y robarles el pique a los franceses. De momento 4-1, económicamente han hecho ahí una compra medio en torno a 2K para intentar acompañar las dos armas que guardaban. Pero empieza otra vez más la cosa, ¿eh? Liquid se va a poner ya con la quinta ronda arriba, muy posiblemente, a menos que Vitality haga sus cosas. A ver, yo voy a Sergú con Naka y todavía tengo alguna esperanza para Vitality, ¿no? Yo lo que creo que Vitality necesita es ver a Sergú con el AWP y verlo bien. No como ha estado toda esta… toda esta game, que sí que ha estado bien, pero no ha sido el Sergú que nos tiene acostumbrados. Es que lo de Colonia dejó el listón muy alto. Eso es. Bueno, pero si a fin de cuentas… Este es otro que lleva también un añito. Vaya añito lleva el bueno de Jonathan. Mírale, otra más. El de todos los días. Fue lo que decías, Pitu, la ronda estaba prácticamente… Yo que si quieres ser el mejor jugador del mundo como Simple, incluso Simple decía que si alguien se acercaba a su nivel era Cigüe. Al que más acercaba hoy a día de hoy. Eso es, no puedes permitirte bajar el pedal en ningún momento. NBK, amigo. NBK que ayer hizo un gran partido y me gustaría volverlo a ver hoy igual. Vamos ya con la compra de Vitality. Quizás veamos un pause, quizás no, no lo sé. Pero desde luego algo tiene que cambiar el equipo francés. Porque una agresiva que han intentado les ha salido mal, cuando no han hecho agresiva les han entrado y les han fundido. Y además es que estoy viendo a Liquid muy, muy, muy fino. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Me estaba planteando, Pitu, lo que hemos comentado antes, de por qué haber elegido el bando terror en este mapa. ¿Algún motivo tendría Liquid? No, ese momento está justificado. Por eso, por eso te digo. Entiendo que decimos muchas veces que de los errores se aprende. Y quizás en Colonia, el haber perdido ese mapa, dijeron, pues mira, vamos a estudiar un poquito a esta gente. Y a lo mejor han visto algo en la defensa francesa que les ha dado pie a empezar de terror. Estebuy, que acaba de hacer una heroicidad colándose con el AWP hasta azul. Sí, no sé cómo ha salido vivo de ahí, la verdad. No solo ha salido vivo hasta ahí, sino que va a salir vivo y va a conseguir refugiarse en dobles otra vez. No sé hasta qué punto Vitality le ha visto huir. Creo que sí, porque estoy viendo también a Alex, que vuelve a punto a apoyar. Hombre, si no le han visto, le han oído seguro. Por eso. Aparte que es que Alex ha pillado carne. Ha habido alguna balita que acaba impactando en el cuerpo del bueno de Jack. Y Estebuy, que no ha conseguido abrir en larga y sigue saltando por el mapa. Y quiere ser él el que haga el entry. Quiere ser él y lo va a encontrar Alex, que cae. Uno menos ya para Vitality. Situación que de nuevo se complica para los franceses. En un mapa como Durs 2 tendrán que concentrar sus defensas y vender algo. Confianza absoluta, Estebuy, lo que tú comentabas, Pito. A pesar de haber fallado o de no haber tenido el sitio en la primera interna por la zona de larga, ni corto ni perezoso, ni hopps, strafes y picks agresivos para conseguir la verdad. Y mucha confianza. Saibu con Glaxcano. Vamos a ver qué puede hacer aquí Buen Matías. De momento se va a llevar a Tuis por delante. Tiene que buscar más bajas. Va a ser Estebuy quien le va a ganar el duelo a la WP francés. Le tanque. Tiene que aguantar como sea y aguanta llevándose a dos por delante. Va a pillarle a Ford la espalda, pero tiene que luchar a aquel de ganada. Situación de 1 para 2. Pues era efectivamente 1 para 2, que empezaba casi con 1 para 3. Le ganaba a la espalda creo que era el propio Estebuy y lo acaba eliminando sin demasiados problemas. ¡No! Madre mía, la balita que le acaba pegando a Ndk. Cuidado porque tiene 10 segundos. Tiene que pasar a plantar. No sé dónde está el C4. No sé dónde está el último jugador. Vamos a ver si le da tiempo a Nav. Le va a ganar la partiel de larga. Vamos a ver si Apex pushea. 4 segundos. Le va a dar tiempo. Madre mía, qué tensión. Acaba de delatarse el Apex. Se ha dejado muy tocada a Nav. Nav que se la va a acabar dando al de Vitality. 1 para 3 para Nav. ¡Pero muchacho! Vaya bala al de medio que pasaba el humo. Lo veía y más lejos de ir a por la C4 y decir, bueno, está ahí. Voy a dejarle en paz. Ha vuelto a por él. Le ha dado la bala sin ponerle escope. Ha plantado y ha resuelto con una última bala también espectacular. Aquí le estamos viendo la repetición de la segunda bala. Pilla a Apex. Ronda 6 ya para el equipo de Liquid. Tiene el propósito de lo que acaba de hacer. Mira que no estamos hablando mucho de él. Hemos hablado de casi todo el equipo de Liquid y precisamente del señor Markovic. No habíamos dicho nada y creo que son las palabras. Vaya rondón. Decías Pitu que tenía ese clutch por delante que empezaba en 1 para 3. Es verdad que la kill de Steve no tenía mucho mérito, pero luego las balas que le da tanto como bien decías a NBK como al propio Apex en última instancia han sido una auténtica barbaridad, un auténtico lujo. 3K y es que yo en este tipo de rondas ya decías antes lo de la pausa Pitu. Yo no sé por qué no llega, ¿eh? Porque... Lo acaban de pedir ahora. Sí, esto ha sido pausa. Anímicamente este tipo de rondas tiene que ser mazazo, ¿no? Y ahí vuelve Steve a intentar abrir. No le va a dar la bala. Por cierto, Vitality que no tiene compra y dice voy a aprovechar esta eco para dar un par de datos y es que de toda la IEN los tres jugadores con mejor rating son del equipo de Liquid. Son Steve, son Leaf, son Nav. De hecho, el siguiente es Fallen. Tenemos que irnos al quinto lugar para encontrar ya a Zewo como mejor jugador de esta IEN. Y otro dato que iba a dar es que el equipo de Liquid lleva ya 20 partidos consecutivos en LAN ganados. Es que ahora mismo son... El último que perdieron fue en las finales de Pro League. Alucinante. se iba a decir ahora mismo son... Está claro que son el mejor equipo del mundo pero es que es lo que comentábamos. Empieza a ver incluso cierta diferencia con el resto. Mirad, es que está a un nivel impecable. No les da absolutamente una dechancia. No sé si puedo hacer aquí en EDK aunque han escuchado perfectamente sostiene el molotov. Lo acaba eliminando el Ease. Se quedan RPK y Apex en otra ronda que va a subir al marcador de Liquid. Se van a poner con un 7-1 pit y empieza a ser un correctivo tremendo. Esto empieza ya lo que se dice vulgarmente ya que le están pasando la mano por la cara. Sí, señor. Sí, señor. Les están meando y les dicen que llueve, ¿no? Sí. Hablabas tú del nivel de que son el mejor equipo del mundo y antes decía mucho y estoy bastante de acuerdo con él en que la subida de Team Liquid ahora mismo respecto al resto de la escena no es la que tenía Stralis respecto a los demás. No. Y además en caso de que lo fuera por nivel sería distinta en cuanto a la forma, ¿no? porque la sensación que me dan menos es de que Liquid ahora mismo está muy por encima del resto porque tiene cinco jugadores enchufadísimos. Lo comentabas incluso tú antes, Pitu, en el tema de Nitro que es un jugador que en su carrera, en los inicios sí, pero luego ya no tanto, destacaba por el nivel individual, ahora está prácticamente viviendo su mejor momento. Stigui ha vuelto a brillar con luz propia y el trío de Elis, de Nafi, de Twizz que es que lleva un nivel brutal prácticamente más de año y medio, dos años. Entonces, se ha juntado que están los cinco en un momento pletórico, que les están saliendo las cosas, que la vida les sonríe y que encima Astralis, Blastralis, bla, 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 el resto de equipos han bajado el nivel y se están aprovechando brutalmente, ¿no? Estaba fijándome, sí, tenemos setup de WP en Vitality, una para NBK que ya la estrena acabando con Stigui, Stigui esta ronda no va a abrir, Majote acaba de cazar el de Vitality y se viene la entrada rápida en el punto, Apes que tiene una buena posición para llevarse al primero, madre de Dios, Astralis, cómo se ha dado la vuelta, cómo se la ha dado Apes, de hecho, juraría que estaba prácticamente cerrado, otra más de NBK, queda solo Twist, vaya doble que se acaba de marcar aquí el de Liquid, pero espérate que nos queda, no va a poder hacer más, RPK cerrando, vaya rondón de NBK. Se daba la vuelta, Twist me daba incluso un poco de miedo, digo, madre mía, todavía le pega el one tap porque este chaval está ahora mismo también ya no solo a nivel año 2019, sino en el día de hoy, en este aso, está jugando francamente bien, digo, todavía, todavía les da un disgustito, pero qué rondón de NBK, como decías, Pitu. En NBK que desde ayer, bueno, en general, en toda esta IEM está demostrando, no sé, o sea, me está gustando mucho. Sí, en Daz2 además le suele molar el tema de pillarse la WP, ir un poquito a medio, apoyar también en B, y ahora, pues ha hecho precisamente eso, le ha salido a mí maravillas, primero con el Pixor, como comentabas, y luego ya donde la ayuda a Apex, que se había visto un poquito sobrepasado porque le había pegado, como comentabas, Pitu, una bala estratosférica e inhumana, o sea, de locos. Me hubiera gustado de la repetición. Yo no sé qué ha sido eso. Me hubiera gustado mucho la repetición desde el punto de vista de Liz, porque desde luego... No tiene sentido. O sea, esa bala es de bot. No entiendo. No entiendo qué ha pasado ahí, pero bueno, al final NBK resuelve y Vitality que recorta diferencias. La pausa, podemos decir que... De momento. Con efecto... Digamos, retroactivo, pero oye, es un defecto. Te voy a decir una cosa, el meme de Brasil, es llegar el 7-1 y anotar ronda los que van con uno. Duelo en la zona de corta, va a ser Vitality, perdón, Liquid, quien consiga abrir, situación de 2x2. Elis que sigue abriendo, RPK que pierde la vida, también cae en medio de Alex con las bajas de Nitro, perdón, Apex y NBK, solo con OVD, se va a tener que ir a guardar. La pausa muy bien, pero Liquid ha dicho que los duelos los van a ganar ellos. Es que lo de Elis no tiene nombre, lo de Elis no tiene nombre. Viene de pegar una bala en la ronda anterior que yo creo que debería estudiarla la ciencia y ahora en esta ronda directamente pues con su amiga la SG reventando cabeza tras cabeza. Es que no le da oportunidades a los rivales. Han tenido un duelo de balas en corta que bueno, ha sido un 2x2, digamos que han quedado iguales, pero luego llega y te meten por larga esa bala al de coche a RPK, pues ya está todo el punto limpio. O sea, es que volvemos a lo de siempre, Liquid con un nivel individual espectacular, Vitality que viene en un estado de forma bastante bajo y lo está aprovechando, aunque hablábamos al principio, que lo han dicho en la entrevista los de Vitality, que están muy cansados, que llevan tres meses sin parar. Lo decía era Steward que hacía la entrevista que también estaban reventados y un poco cansados y quemados de todo esto, pero parece que ha río revuelto. De momento, los norteamericanos en casa están sacando beneficio. No, y que es lo que tú habías comentado antes también, Pitu, que el Grand Slam, amigo, es muy jugoso y sabes que estás en tu tierra, que estás obligado a ganar, que tienes todo el apoyo del público y encima te vas a poner ya con el primer evento ganado de cara a las 100 temporales del Grand Slam, pues oye, Liquid aquí tiene toda la facilidad y todos los intereses del mundo de llevarse el evento. Evidentemente, luego vendrán pues un par de semanas de distensión, vacacionales incluso, podríamos decir, y luego gastárselo del Intel anterior. Efectivamente, pues ya puede ponerse bien para gastarse toda esa pasta, macho. Por cierto, ponía Petar antes de ayer, me parece, el tuit, que ningún equipo norteamericano había ganado una IEM en suelo norteamericano. Así que podría ser la primera vez. Tuit que ya conseguía abrir, que tenemos batalla en la zona de larga, naz con otra, naz con otra más. Bueno, pues 9-2. Y encima el Liza acaba de hacer la baja en B también. Sí, 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 sí. Fua, pero es que además está siendo una apisonadora, o sea, no está siendo un 8-2 que digas uff, rondas trabadas, todas las rondas disputadas, vital y diconoziones, no, no, es que está siendo... No, es que de hecho ahora mismo, o sea, lo que es el tema de muertes, llevamos cuántas rondas jugadas, pues esta es la 11, ¿vale? En esas 11 rondas los jugadores de Liquid han muerto, pues, Elis. 10 veces en total. Elis 5 veces, Twitch 6, NAV 3, Stewie 5 y Nitro 7. Y las bajas de los de Vitality, Ales tiene una, Apex tiene 5, Ciguo tiene 6, NBK tiene 6 y RPK, que es el que está siendo un poquito el más destacado, que lleva 11, o sea, lleva una por ronda. Sí, a Letang ya le habíamos comentado que el DAS 2 le gustaba, que en Colonia fue el mejor del equipo y hoy pues lo está volviendo a intentar, pero sin éxito, es lo que tú decías, es que es un resultado que ya empieza a dar miedo. Vamos a ver si llega la reacción francesa porque si no me parece a mí que lo va a tener complicado. A ver, seguimos teniendo el tema de los helados, del CT y el TR, de por qué lo ha cogido Liquid, a lo mejor Vitality luego va a poder responder y remontar, pero de momento complicado. Pobre RPK que está jugando solo, Letang que se va a llevar la triple aguantando la zona de larga, le salían 1 a 1 y RPK pues que no va a moverse, Stewie que sí que consigue acabar con el pobre Ales que no consigue subir su marcador de una baja, pero acaba de sacar el señor RPK esta ronda delante, queda Nitro y Stewie para solventar la situación, aunque no consigan anotar la ronda, el banco que tiene el equipo norteamericano es para buscar bajas en los franceses y hacer daño, lastrarles, dejarles que se tengan que buscar las habichuelas para una compra en la siguiente ronda, es lo que necesita ahora Liquid. Una barbaridad lo que acaba de hacer ahora mismo el bueno de RPK y lo que tú decías, está un poquito solo, necesitamos que aparezca el mejor Saibur, necesitamos que haya más jugadores franceses, dispuestos a dar un paso al frente porque si no lo van a tener complicado para salir con vida de esta semifinal. Buscando Nitro y Stewie esa entrada por corta, Ziguo que consigue dar el primer disparo completamente ciego, pero perdía por completo el pixel, ojo la flasca ha caído para que no se escuche saltar a Nitro, lo hace perfecto, acaba con RPK y Stewie que tiene que cruchar, una WP en sus manos, está bastante fino el de Liquid últimamente con este arma, planta y es un 1 para 2, de momento que salta por encima, ojo que va a intentar buscarle el duelo, de momento se echa hacia atrás, no le busca el duelo, intenta romper el timing al de medio, no mira por él, pero cuidado que ya está llegando por larga el otro jugador de Vitality y dice, no se disparan, ¿qué haces Apex? ¿qué haces Apex? madre mía, la que acaba de liar aquí, pero no puede ser, vaya throw, Madness, ¿qué te está pasando amigo? ¿Quién eres tú y qué has hecho con Apex? Pues se la deja en bandeja, este güey, porque se la ha plantado, no está para larga realmente, yo creo que podría estar refusando en el mercado, nada, nada, que no, que no hay manera, que Vitality no sale, el bache, estaban abucheando, no me extraño, es que decías que te habías enfadado ayer con Apex, ahora era para darle dos guantadas, sinceramente, ¿qué diablos estaba haciendo? Si tenía la información, a ver, yo entiendo que vayas a todo meter con el cuchillo en la mano porque quieres pillarle la espalda, pero llega un punto que igual al salir de dobles puertas lo de sacar el arma no está mal, ¿no? Madre del amor hermoso, Apex, madre del amor, bueno, tenemos meme ya del torneo, señores, es oficial, gracias Apex. Bueno, pues el quash de nombre impronunciable que está por decirle a Apex, quítate que ya juego yo. Sí, a mí me ha sido tan mal, o sea que... Tío, es que a veces en la repetición se me va a pensar cuchillando al aire. Sí, sí, mi mariposita por aquí, que bien la bailo. Ay, Dios mío. Se lo ha pasado bien. Dos liguitos en Liquid. Pues sí, y además, lo que decíamos, como te fueras muy contundente, es verdad que además la ronda anterior era un 4 para 12, o sea, porque al final nos reímos mucho con el tema de... Es verdad, que eran Stigui y Nitro solos. y le han dado la vuelta en la ronda que es que tenía que haber sido sí o sí la tercera de Vitality y el señor Cedric que sigue jugando solo. Que solo estás, que solo estás. Bueno, ControlDB ganado por parte de Vitality y Apex que ya va otra vez con la W por el spawn de terror. Stigui que saca la P250 después de fallar su disparo sobre el de top mid y espérate porque están completamente encerrados y con la espalda cojita la gente de Liquid. Al final ha ganado el duelo Stigui a Saibu que buena la flash. Pero si aparece al británico por fin, le ha costado entrar con esa y él saca una doble esa bala como una ganada pero ¿qué ha pasado ahí? Al final llegan a PSI y RPK y en medio del caos consiguen eliminar a los últimos integrantes con Villa de Iwitz pero a mí me da la sensación de que esa WP estaba en la cabeza de un jugador francés. Ha sido una mezcla de flashes. Esta era la primera flash que bueno, la asistencia de flash de RPK así que quiero imaginar que ha sido de él pero en la primera baja estaba completamente cegado y no he visto asistencia con lo cual es posible que sea incluso una team flash lo que ha dejado cegado por completo al primero que perdía la vida. Bueno, Vitality canota una ronda que no debería haber anotado que no debería haber subido a su marcador y la buena noticia para ellos es que van a jugar la penúltima ronda con dinero para comprar o para comprar o para al menos hacer algo de compra en la siguiente. Cambia Liquid el timing de esta ronda por completo y decidió hacer un rush por corta. Y Alex que sigue entrando un poquito a poco en el partido. Antes fue con doble kill de Diggel ahora aparece con ese AK también llega a la fiesta ese AWP para conseguir una kill pero llegan Twist y Nitro para poner un poquito de gracia en la partida. Nos esperaban a Alex también en la rampa después de limpiar a dos jugadores Apes que asomaba a la cabecita Nitro que lo limpia y de Stiwi gana el duelo en medio sobre Nebeca. Ronda que no trae a Liquid de Stiwi que lo remata a Stiwi que dice hasta aquí chaval. Ronda 11 que sube al marcador de los americanos nos vamos a última a la primera parte. Lo dicho, gracias a que Vitality te ha hecho una medio compra una metidura con la ronda anterior en una fornada. Hemos guardado bastante dinero, sí. Eso es. Algo de armas vamos a tener pero tampoco es que vaya a ser esto cauja. Vamos a ver que no se compran. No va a ser la mejor compra del mundo ni mucho menos. De hecho, ahí están. Una fama. Bueno, 10 dos AWP. No está mal. Buena compra. La verdad que no. Pienso que iba a ser un poquito peor. Bueno, también están full bonus porque aunque han ganado una ronda... Madre mía, Nafa abriendo completamente cegado Nitro. Perdón, Zaiwo, que sí que hace la baja de Twist. Vuelve el 4 para 4. Vuelve la igualdad. En el punto debe están un poco más conservadores que en rondas anteriores los de Vitality y además está aguantando Elise. Así que cuidadito con ese puseo. Y Stewie que siga lo suyo, libre por medio. Stewie juega completamente libre con el AWP. Sí, sí. Stewie hace lo que le da gana cuando le da gana y como le da gana. No pregunta a nadie. No pide permiso. Es un sinvergüenza. Vamos a ver. Está traje. De momento Elise que se cuela. Pilla muy mal el timing a RPK y le acaba pegando también la bala a Apex. Era en anti-flash pero claro, la flash hace un rato que había explotado. Esperaba quizás una segunda. No se esperaba Elise ya completamente tan dentro del punto. Es última ronda con lo cual sí o sí tienen que intentar quitar la C4. Ya solo queda Zewo y Zewo nos regala la mejor jugada del año en un Rite Kenbe o nos vamos a ir con un 12-3 a favor de los americanos al cambio de lado. Rodillo. Norteamericano desde el estadio de los Chicago Bulls. Sí, señor. Hacemos una pequeña parada. Que les vale de talismana a los Yankees como decía Pitu, paradita y volvemos con la segunda mitad. Hasta ahora, chicos. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? La chola sinueta, el terror. Madre. Madre del amor hermoso, Madescler. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Joder. En Colonia, pegando balas con enlaca en el aire, saltando, y aquí... Que luego han enfocado a Nafi y se estaba riendo. Pero me extraña, que no me extraña. Es que o te lo tomas a cachondeo o te cortas las venas, ¿qué quieres que te diga? Escucha, aquí en España han metido baneos a gente por esto, ¿eh? ¿Por qué? Por fallar balas a gente de espaldas. Ya. En fin. Por ser vos quien sois, señor Madescler, se lo perdonemos, pero vaya espectáculo está dando usted en el día de hoy, caballero. Vitality que están obligados a forzar. Vemos dos Galils, una HG por parte de Ciguo, la DG, Elena, Alex y Apex que le van a dejar la Scout y le van a decir toma todo lo que puedas. Que me está recordando a mí, Apex, ¿eh? Este es un partido que podría haber filmado yo, Peter. Qué barbaridad. Bueno. Y Liquid jugando escondido en Guselys con SM4. Les venden por completo corta. Nadie está mirando corta, además. Y me parece lógico, entre comillas, porque a fin de cuentas corta es una zona de la que se abusa mucho en este mapa, sobre todo cuando estás en una eco, porque a fin de cuentas con un humo X-Bot ya estás encima de punto, plantas para corta y te vas. Totalmente de acuerdo. Problema, que de perder esta ronda en la que Vitality ha forzado prácticamente estaríamos ya yéndonos para ver paz, ¿eh? Porque estaríamos ya rozando el 15-3 y a partir de ahí, pues, buena suerte, ¿no? Por mucho que estábamos especulando con el tema de los bandos, me parece a mí que como pierda esta ronda el equipo francés, nos quedamos sin mapa. Doble flash que cae y sigo que sí que consigue abrir. No puede hacer más ese RPK. ¿Quién va a acabar haciendo la baja sobre Elix? Ojo, que el punto de edad acaba de ser vendido. Ojo, que el punto de edad acaba de ser descubierto. Se refugia Twister en la zona de larga. Tiene que limpiar dobles antes de iniciar cualquier tipo de retake. Problemas para los americanos que, además, no veo ningún kit en ellos. No, no lo hay. Debía llevarlo Elix o Nafra. Algunos jugadores ya caídos. Alguien de A tiene que llevarlo, sí. Vamos a ver, Twister, que puede hacer bastante daño desde larga. Pues, no. Es el que recibe bastante castigo. Y luego, Sebu, que se impone sobre nada. Y todo este tipo que quiere poner el CT. Le gana en la espalda perfectamente en 9K. Ahora, la está haciendo francamente bien el equipo francés. Que por fin van a conseguir salir de esta racha tan negativa. Van a conseguir sumar la cuarta ronda. Y en Liquid, pues, si el canadiense puede guardar las famas, todo sea bienvenido. Va a quitar de momento un arma. Pues, 3K de Sebu. Vaya rondón de Sebu. ¡Uf! ¡Moder de mí! Uno que ha pasado bastante desapercibido también el día de hoy, Pitbull. Le estamos echando de menos, eh. Sebu, go kill. Sí. Le acaban de decirme en esta ronda. Toma el SG y go kill. Ahí está. Y lo ha hecho, eh. Vaya si lo ha hecho el tío. Sebu que aparece cuando tiene que aparecer, cuando su equipo lo necesita. Además, ahora Liquid que tendrá una doble eco. Ya estamos viendo esa forzada de los norteamericanos. Un par de diggles y tres CZ para ellos. Y hacer lo que puedan. Ahí está. Ah, 13-4. Sebu que buscaba ese pico agresivo en medio, dando una balita a través de puertas, pero... Uy, 14 bajas de RPK para que Vitality lleve solo cuatro rondas, eh. Tremendo. Y de RPK... Ni de vuelta, ¿no? ¡Ay, el observer! Nav que limpia al primero. Va a buscar la segunda. Se la va a llevar también. Le van a dejar incluso tiempo para recargar su CZ. Está intentando buscarlo. Alex finalmente lo limpia, pero ha conseguido rascar oro aquí. El de Liquid con una sola CZ y punto. Debe que ya está ganado. Apes que tendrá que contenerlos. ¡Uf! Pues ahora sí lo va a conseguir. Estaba un poquito dubitativo y viendo los errores que ha cometido en el diablo. Ya no me fiaba demasiado, pero al final ha solventado muy bien la situación. Ha conseguido esas dos kills. Ha quedado 17 de vida, es verdad. Pero ha parado un push que era muy interesante de Liquid porque conseguía mucha información y, además, podría haber recuperado otro arma que les hubiera puesto todavía en más ventaja para disputar la ronda. Ahora, después de esa doble de Apex, se vuelve a poner la ronda en favor de los ranceses. Saben que los tienen cerrados en larga porque Twist está aguantando. Lo que no saben es que ya está Apex entrando en el punto de B, limpiándolo, y no va a haber ningún tipo de movimiento de Vitality hasta que Apex diga algo. Pero cuando Apex diga que está limpio y empiecen a moverse, puede cazar los tuits por la espalda. Sí, a lo mejor no les deja cruzar y eso puede ser un problema. O igual ocurre esto, que es Apex directamente quien va a buscar otra entrada en el punto de A. Sí, pero hasta que Apex tenga contacto con algún jugador puede pasar bastante tiempo. Sí, pues ahí está el contacto. No tanto, no te puedo. Lo ha limpiado con una CZ. Ojo al 2 para 2. Recuerdo que siguen sabiendo que está ahí Alex, que sale con el crouch para dársela el ease. El último jugador está en la zona de CT. Si usted no lo para dos. ¡Madre mía la bala sobre Ciguo! Recuerdo que además iba a VP, si no me equivoco. Uno para uno. Los dos jugadores tocados y tiempo para quitar la C4. ¡Ojo al canadiense! Vamos a ver si puede hacerlo porque tiene una calidad increíble. Pero no, se va a imponer el británico. Aguantaba perfectamente el ángulo Alex. Y además va a poder recuperar la VP de su compañero. No ha dado tiempo. Era una SG, ¿no? Lo que ha cogido al final. Porque tiene una AK. ¡Por favor! ¡Qué abuso, eh! Bueno, increíble. También es verdad que yo cuando he visto un directo he pensado, madre mía, Apex la ha vuelto a liar. Pero es cierto que estaba a 17 de vida. Sí, sí, sí. Pero aún así es que tiene una CZ. Sí, sí. A ver, al final era darle una bala. Una bala, sí. Que también podía haber hecho lo mismo Apex pegando desde Hedgeson. Pero no era fácil. Estaba agachado. Tiene una distancia bastante larga. Bueno. Vamos a perder más. Me ha parecido más impresionante el hecho de que ha recogido el AK del suelo. Ha estrafeado Ferrari Peak. Y digo que ha sido borrado del mapa después de ese Ferrari Peak. O sea, esa ha sido la bala buena realmente. Sí. Bueno, pues... Vitality que parece que reacciona. Es verdad que les está costando. Que no están siendo rondas fáciles ni mucho menos. Pero que se están metiendo un poquito en el partido del lado Terra. Al final va a tener sentido, Pitulo, de picar el lado malo. Sí, yo siempre he dicho que realmente que te comas una paliza de un lado no quiere decir que tú puedas repetirla. En este mapa no. Claro, o sea... Sí, creo que ha sido... ¿Cuál ha sido el resultado del cambio de lado? Eh... 12-3. 12-3, creo que sí. Creo que sí. O sea, ese 12-3 no quiere decir para nada que tú no puedas repetirlo. A fin de cuentas, los mapas son los que son. Simétricos, ¿no? Eso es. Y las condiciones son las mismas. Así que estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Por qué no replicar lo que ha hecho tu rival en la primera mitad? Por supuesto que puedes. Otra cosa es que te vayan a dejar y por lo que estábamos viendo, por los estados de forma y anímicos de ambos equipos no daba la sensación. Parecía que los americanos llegaban mucho mejor. Pero oye, esto es Counter Strike y además es un mapa en el que Moito lo comenta muchas veces, las rachas, ¿no? Las rachas son fundamentales y el saber aprovecharlas. Cuando estás on fire en un mapa en el que dar balas es fundamental, puedes hacer mucho daño. No sé quién hablaba hoy del tema del estado anímico, no sé si era Maniac, que decía el próximo día que alguien me vuelva a discutir que el Counter no es un juego de estados anímicos, le voy a enseñar lo que está haciendo Made in Brasil en esta game Chicago. Ya ves. Que ha sido quitarse un jugador con el que estaban teniendo problemas bastante graves. Jugando con el coach, que con todo mi respeto es un saco a día de hoy. Eso es. Y haciendo un auténtico nivel. ¿Por qué? Porque es un juego de sensaciones y de estados anímicos. Y de disfrutar jugando. Eso es. A veces se nos olvida, Pitu, lo importante que es, ¿no? Que haya buen rollo en el seno del equipo, el pasártelo bien con tus colegas, ¿no? Yo creo que es algo que ha recuperado Made in Brasil, totalmente de acuerdo contigo y con Maniac en caso de que fuera el suizo el que ha hecho esas declaraciones, que por cierto… Creo que era Maniac. Sí, me lo creo porque va muy en su línea, ¿no? Suena ser un tío bastante analítico, bastante inteligente. Y va a hacer otra Eco Liquid. Un apunte muy interesante, pues sí. Y no es para menos, tienen un margen de sonar… Pues van a jugar con tres AWPs la siguiente ronda. O dos, ¿no? O sea, sí, pero me los veo con tres. Pues capaz de son. Si es que en este equipo al final te la puede coger prácticamente cualquiera. Sí, 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 sí. Vitality que imagino que intuya que Liquid tiene compra. En algún momento verán que no, y tendrán que juntarse antes de decidir entrar en un sitio. De momento ya tres jugadores situados en oscuro. No estamos teniendo mucha batalla en la zona de larga, que es algo bastante habitual en este mapa. Buscaba ya la primera bala Stigui, que lo acaba de limpiar. Y después de haber escuchado ese tiro de scout, algo debe de instruir Vitality. Ah, pues que lo acaba cazando Ellis. Ojito a la situación de a tres para cuatro. No, no, que se pone la cosa muy tensa, y encima Stigui ha recibido ya la bala en primera instancia de Stigui. Está a 30 de vida. Cuidadito, que todavía es ronda. Yo no quiero ser malmete, pero es que le ha vuelto a liar. Sí, totalmente. Es que le ha vuelto a pintar. Es verdad que salía y había tres tíos abriéndole desde varios ángulos distintos, pero es que no ha conseguido matar a ninguno de los tres. O sea, flagrante eso. Stigui con ese AWP, se lleva al primero, se lleva al segundo, haciendo rápidas bajas sobre el túnel. NAF y Nitro solos. Ahora sí que la ronda se complica, se ponen muy cuesta arriba, pero van a intentar quitar armas. Sí, sí. Es que les pueden encerrar aquí en el punto y al final hacerles mucho daño económico, eh. Estoy viendo... Bueno, pues otra más para Nitro, aunque se acaba de llevar un casco atravesando. NAF que va a limpiar a Alex. Y es que este va a entrar. Que ahora solo NBK. Van a poder retirar todas las armas, ¿no? Finalmente NBK va a salvar la suya. Va a coger el AWP de Ciguo. Séptima ronda, que nota Vitality, pero es que han anotado ya, si no me equivoco, tres rondas seguidas. Y el banco de los jugadores franceses no es... Es peor. Es peor que el de los americanos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ha sido doloroso todo lo que han conseguido hacer en esa ronda con las pistolas y demás. Y porque al final Saiwi y NBK han estado muy finos. Porque si no, podrían ganar incluso la ronda los americanos. Que fíjate, Alex ha quedado sin dinero y Apex tiene 1.300, aunque Apex debería estar castigado. Sí, sí. Doble AWP para Liquid, lo que comentábamos. Flash rápida para que abra Ciguo en la zona de medio. Me recuerda bastante a Stigui, que le daban para que quiera y desatiera. Y acaba con la vida de Elise. Situación de ventaja ya para los franceses. Medio cogido, Liquid no lo puede retomar. Y muy, muy avanzado Nitro ya con su AWP. Y lo está esperando el jugador de Vitality, pero cuidado que es RPK. Le ha soltado casco el Apex a Saibu, ¿no? Sí, sí. La bala ha sido... De hecho, creo que se llevó a 2 porque Ciguo no se ha quedado así después de ese duelo. Bueno, pues no sé con qué ha sido, pero Elise que no se ha ido al otro barrio sin dar su respuesta también. Pero bueno, en cualquier caso, muy bonita la jugada por parte de Vitality. Muy agresivo Saibu. Sacando esa primera baja, vamos a ver si lo pueden aprovechar. Este 5 para 4. Es importante que Vitality empiece a ganar confianza. Es verdad que comentabas Pitu que llevan ya varias rondas seguidas. Vamos a ver si continúa la racha. Cuidado que a Twitch lo pueden pillar en el medio de la nada. Intenta jugar con ese bordillo. Los puede pillar en fila. Se va al primero. Se repeca el cagado y lo limpia. Nav, que intenta esconderse como puede en Goods porque sabe que está solo, que no tiene apoyos. Ciguo se la va a acabar dando desde corta. Pensaba que era el que corría. Ya me quedo flipando. Nitro y Stewie. Chukai solos. Y está aguantando NBK. Haciendo un poquito ese rol de Lurker. Intentando retirar armas. Stewie pierde la suya. Nitro solo. 1 para 4. Ya estaba salvando, además, también Stewie. Y es lo que intenta hacer Nitro. Lo está intentando. Y iré a buscar NBK. Pues, ojito, que no estaba todo dicho. Y que, al final, el título de picar el bando terror ha quedado claro. Me parece a mí que no voy a tener ninguna duda. Al menos, en el día de hoy, las dos han sido completamente terror. Vamos a ver si puede rehacerse Liquid. Tendrán que, obviamente, buscar otra eco. Liquid, que recuerdo que la única ronda que ha notado en el bando antiterrorista ha sido pistolas. Sí, tú también. La primera, además. No es que cuando digo pistolas no hablo del cómputo de las dos primeras. Que la tiró Apex. ¿Vale? Porque realmente tenían toda la ventaja del mundo. Es cierto. No recordaba. Ya, tío, ya me había olvidado de eso. Ya. Debería haberlo olvidado. Llevaba dos rondas sin meterle bifo Apex, tío. Es que está haciendo un partido. Mira que a mí Apex me encanta. O sea, me parece un jugadorazo. Pero... Sí, yo también me río mucho con sus memes. Pero... Pero ya. Efectivamente... En fin. Vamos a ver qué pasa. Porque... Ya te digo. La sensación está cambiando. Saegu está apareciendo. Que es algo que también estábamos pidiendo. Y cuidadito, eh. Cuidadito porque Liquid tenía el partido muy encarado y todavía va a sufrir para cerrarlo. No sé si es que acaba haciéndolo, eh. Nitro que buscaba... Siendo el único jugador que tenía arma para hacer esa primera baja, a fin de cuentas. Cuando solo salva uno, es lo que tienes que hacer. Buscar el pique agresivo. Buscar... Abrir el mapa. Que tu equipo tenga situación de superioridad. Pero el duelo en medio desde CT a terror es bastante complicado. Normalmente la ventaja la tiene siempre el que está en la parte alta, en el lado terrorista. Tuis que ha recogido la WP. Pero bueno, ha sido un movimiento completamente entendible por parte de Loper de Liquid. Bueno, pues Crapes nos quiere callar un poquito la boca. Callar la pega de un buen guantapaliz, las cosas como son. Es verdad que es una anti-eco, que no es tan meritorio. Y que un reloj estropeado da la hora bien dos veces al día. Pero... Ahí ha estado, ahí ha estado. 13-8, con olor a 13-9. Vitality que también se está acercando a esos dobles dígitos. Seguramente de cara a la siguiente ronda tendremos compra de nuevo por parte del equipo de Liquid. Y vamos a ver, tuis, si consigue por lo menos guardar esa WP, ¿no? A Steve que lo van a pillar de espaldas. También completamente cegado, intenta refugiarse en el punto. NBK que lo limpia sin ningún tipo de problema. Punto de B ya tomado. Como tú has dicho, el objetivo ahora mismo de Liquid era volver a coger esa WP. Lo que pase en el otro lado del mapa me da igual. Sí, sí. La ronda estaba totalmente sentenciada. Y de hecho, NAF, no te vayas muy lejos. Hace un poco aquí la del guardaespaldas con tu compañero. Porque... Juega chulo el guardaespaldas y me acabo de acordar de Apex cantando la banda sonora del guardaespaldas en el stream. No sé si lo has visto alguna vez. La de Whitney Houston, ¿no? Sí, 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 es maravilloso. Es un crack, es un crack. Bueno, eh, me gusta, me gusta porque, Pitu, las cosas como son. Hay partido. No se va al descanso con un sabor de boca muy malo, muy amargo. Y a mí que Vitality haya llegado a la segunda parte y haya dicho, eh, como, como… Vaya. No hemos venido aquí a ser apaleados. Vaya. Apex ha perdido un duelo. No puede ser. Contra un NAF sin chaleco y AP250. Vaya. Sí, no, no. Está fatal. Apex está fatal. Vale. Y mejor se ir tomándonoslo por la línea del cachondeo. No, no, a ver, eh, ¿qué voy a hacer? O sea, sí, estamos muy saltis con él, pero hemos venido a pasarlo bien, ¿vale? Eh… No, y sobre todo que a mí, al final, bueno, eh… Me parece que todos tenemos derecho a tener un mal día. Sí, 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 sí. Que… No, incluso un mal torneo por el torneo. Sí. Bueno, en Colonia tampoco es que estuviera precisamente pletórico, pero… Es normal. No puede haber… No puede estar siempre en tu pico de forma. No, aparte de un jugador con… Con el estilo que tiene Apex, ¿no? Que es tan agresivo. Que muchas veces también nace de entry. ¡Ay! A Steven que lo cazan. Le fallan las balas. Retrocede con el cuchillo. Y consigues al coger la vida de Apex. Va a aguantársela. Va a jugar muchísimo el norteamericano. Casi hace pinchito. Pero limpia, como siempre. Le tank. Y Ciguo que está solo en B intentando abrir. Él solo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Lo de este tío es inhumano. Pues nada, NBK que también se lleva el is. El detallito de la ronda que yo le he dejado a Saibu. Naft que aguanta un poquito para acabar con NBK. Pero esto sigue muy, muy complicado. Es un 2-3. ¡Qué barbaridad! O sea, quiero ver tanto la repetición de RPK ganándole el duelo a Stiu en medio… Yo el punto de vista es ahí. Como lo de Ciguo. Efectivamente, lo de Ciguo. Naft que va a tirar lumo en el túnel y con esto intuyo que van a intentar el retake. Pues eso parece. Moli… Bueno, incendiera rebotada para mover a jugar. Y es bueno porque Twitch caza el que salía. Naft que limpia al jugador que restaba. Va a intentarlo. RPK. Le tank. Que aguanta. Ronda para el equipo de Vitality. Partidazo de este hombre. Bueno, RPK en estático es una locura. Es que es una maravilla de disparar. Y qué retake. Sí. Cómo tiraban el humo para túnel. La incendiera que obligaba a salir al de punto para que lo limpiara Twitch desde la puerta. Pero yo, como tú has dicho, quiero ver la repetición de lo que ha hecho este señor. Y es que, además, Pitu, es una bala que hemos dicho los dos que es increíble. No puede ser. De hecho, nuestro comentario creo que ha sido ambos. Casi a coro. No puede ser. Mira, mira, mira. Pero es que ya… Saibu lo ha hecho tantas veces que empieza a creer que sí puede ser. Y este tipo de situaciones… Pero es que ha puesto la mira y todo. Que sí, que sí. En las que ves que tiene la situación totalmente perdida y dices, este dolor no lo puede ganar, pues ya la Saibu y lo gana. O sea, es tremendo este chico. Y, bueno, otra delicatessen más por parte del bueno de Mathieu. Dobles dígitos, eh. Y, efectivamente, ya están aquí. Los franceses… Sí, sí. Van a disputar esta semifinal. No iba a ser todo coser y cantar para Stigui y compañía. Y están a tres ronditas. Va a forzar el equipo americano porque veíamos por ahí un scout y demás. O sea, que tampoco es la mejor de las compras. Vuelvo a recordar para los que os habéis incorporado, quizás, cuando ha empezado el partido y os habéis perdido la fase de Beto y sin más, que comentábamos el hecho de que en el Best of 5 de las finales de Colonia fue el único mapa que Vitality le ganó a Liquid y tuvo que ser Norbertain 19 y 17. Sí, señor. Y aquí empezaron, intentaron sorprender con ese pick del lado Terro, que les había funcionado muy bien porque el resultado del descanso era Vultad y sin 12 veces. Pero la reacción de los galos no ha tardado en hacerse esperar y, de hecho, el que no se hace esperar… Qué barbaridad. Es Elise, pero tampoco Saibu, ¿eh? Qué barbaridad. Como bien apuntas. Conseguía tres kills Elise, pero también dos de Saibu, que todavía quiere dar un poquito de esperanza a su equipo. No sé si ha llegado a ver el de la ventana saltando. Creo que no. Yo creo que no por cómo le está dando la espalda, además. Sabes que está como muy confiado. Sí, lo ha chequeado un par de veces, pero no lo ha llegado a ver. Tiene un minuto por delante para el trabajar, sabe que Liquid están pelados de dinero, sabe que Vitality tiene. Obviamente, además, si no lo intenta, Liquid se va a ir a la 14, con lo cual ya están a solo dos de cerrar este primer mapa. Y sabedor de todas estas cábalas, también sabe que si hace una baja pone a Liquid en problemas para la ronda que viene para hacer una compra. Sí, pero espérate. Como se meta en B, como se meta en B… También lo está jugando muy bien el de punto. Está muy escondido de todas las zonas. Perfecto, Nitro. Perfecto, Nitro. Perfecto, Team Liquid. Ha estado muy tranquilo, muy pausado, esperando el error del rival Saegu. Incluso intentando romper timing. Sí, pero no le han dado pie a ello. Muy tranquilos también los chicos de Liquid. Y esto es una maravilla. Lo que ha dado la ronda. Nadie ha conseguido hacerle el refrag, ha aguantado, ha tanqueado el daño, ha hecho tres bajas. Y es lo que ha dado la ronda para Liquid, que se pone ya el 14-10 en el marcador. Y a seguir remando Vitality. Sí, por fortuna para ellos. Llevan una buena rachita y tenían bastante dinero en el banco. Van a poder hacer una compra completa. Tres, seis, siete rondas seguidas llevaba Vitality anotadas. Madre mía, vaya parcial. Tremendo. Bueno, pues 14-10, lo he dicho. Vuelve a meterse en el partido Team Liquid. Vuelve a ganar un poquito de confianza también, ¿no? Porque estaba siendo, pues, como decía Pitu, pues apabullante ese parcial. Me gusta cómo está Liquid en corta. De hecho, viendo que no están haciendo los típicos duelos de banana, de esos duelos de colar a un jugador y demás. Lo que está haciendo Liquid es olvidarse prácticamente de banana, mandar a este equipo con el AVP solo, sin ningún tipo de apoyo. Y se van corriendo para corta y es como la segunda o la tercera vez que hacen ese control fuerte en corta. ¿Tú sabes que acaba todo esto? Porque es verdad lo que estás comentando, ¿eh? Están haciendo los dos equipos muchísimo hincapié en esa zona del mapa, intercambio de utilidad, que acaba prácticamente en tablas. Quizá ligeramente favorable al equipo americano, aunque Neto también ha recibido lo suyo. No hay nada de control de mapa para Vitality porque no sabe lo que está ocurriendo en larga, como muchos saben lo que está pasando en corta. Y metidos en el medio, la utilidad tampoco es que sea muy grande. Veo a Cigüeya con un humo pinchado. Los DB que todavía aguantan. Y estoy viendo qué es lo que tienen los DB en cuanto a utilidad. Juego NAV que se va a intentar colarse en la zona de CT. NAV con la primera, se va a intentar jugar cerquita, cerquita del humo. Perdón, no era NAV, era NBK que solo se colaba en CT. Y el isque salta desde corta como un ángel para llevarse a dos jugadores en medio y acaba de ver un cañón en CT. Pues cuidado porque este chaval se ha cansado y ha dicho que ya no había más remontada francesa, entonces que también aparece para eliminar RPK. Y el isque aprovecha la flash de su compañero para limpiar a NBK y poner a Team Liquid con 5 puntos de mapa. Liquid que después de comprar en una ronda en la que en teoría le tocaba hacer eco, que era la anterior, ese jueguecito de eco compra, eco compra. Compraban, les ha salido bien, ya son dos rondas consecutivas. Han parado en seco la racha de Vitality, que es como el isque, como un ángel caído del cielo. Y no puedes hacer nada. No te esperas que un tío se te tire así de corta, lo loco y te puse allí. No, 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 no. Y de hecho dos rondas consecutivas de Liquid, dos rondas consecutivas en las que el isque consigue ser en 2-3k. El público que ya empieza con los Let's Go Liquid. Esto que me huele a pausa, imagino que por parte de Vitality, que por cierto, su economía no es para nada. De hecho, el que puede comprar un AK es Apex. Y lo hace, ¿eh? Sí, claro que lo hace. La pregunta es si se va a respetar dándoselo a un compañero o si se la va a quedar él. Hombre, igual darse las a Ibu no sería tontería, ¿no? Bueno, pues… Pues Apex dice que no, que tiene otros planes. Que quiere subir el KD. Madre mía. Falta le hace, ¿eh? No se ha cometido en este mapa de Das2, pero bueno. De momento es la jugada de los franceses en el todo por el todo en la que puede ser la última ronda de Das2. Como decíamos, 5 puntos de mapa para Team Liquid. Y Seguu que era con Nascout. No son tampoco las mejores noticias para los franceses. No. Y Seguu que apenas se ha podido jugar con el AWP en este mapa. Tanto del primer lado como del segundo. Y en el lado terror, cuando han ganado 7 rondas consecutivas, tampoco es que hayamos visto que ha tenido un gran impacto con el Snippet. Es que ha sido repecal que ha hecho prácticamente todo el mapa. Bueno, a ver, Seguu… En la ronda, por ejemplo, esa… Bueno, la que se ha subido en B. Claro, por ejemplo. Y que luego se queda en plató y saca otras dos bajas… No sé. Pero no le he estado viendo abrir, como suele ser. Bueno, la que le han tirado por ahí a medio y le han dicho, ala, ala, arranca. Y se ha cargado el I, se ha quedado a 7 y luego saca dos bajas más, ¿no? A mí sí me parece que ha estado bien Saibu. Sobre todo del lado terror más que del CT, porque ahí sí que estoy contigo Pitu. Sí, pero es que no ha habido… No ha habido dinero, no ha habido VP. Pero del terror sí que le he visto aportar más, ¿eh? Y no sé si Vitality se ha enviado a posicionar para B o al menos un split para B. El problema es que ni Apex ni Alex tienen un humo para presionar la zona de CT. Simplemente imagino que se quede cortando las rotaciones, creo que es Alex. Y para dentro, donde esperan, hasta tres jugadores prácticamente. Complicadamente, que suelta el spray y consigue eliminar el primero, pero no puede con el segundo. Ndk y el que sí que entran como cuchillo la mantequilla Nathan por partida doble. Deja a los híos en ventaja en América tres para dos, pero el lado humano está plantado, cuidado. No, el lado humano está plantado, pero Luki ya se está yendo a salvarlo. Hacía bastante bien Nitro, gastaba el cargador por completo al humo, sabía que tenía que haber un montón de gente. Luego se escondía, pero no le daba tiempo a recargar ese AK a los jugadores de Vitality, que fíjate cómo se quedan. Que de hecho entre Alex, RPK y Apex no suman 100 de vida. Ndk sí, pero esto lo desconocen los de Liquid, que tendrán que salvar. Primer punto de partido que evita la gente de Vitality y si evitan el siguiente, a Liquid lo mandan a la ruina económica. Sí, se podrían ir a un 15-13 prácticamente, o sea que cuidadito. La siguiente ronda vale por dos. Es verdad que tendrá compra y además bastante buena Team Liquid, porque tanto Twist como Elise tienen bastante dinero. Sí, sí, ellos, despreocupados, quiero decir, para la ronda que viene. Aunque bueno, viendo lo que están haciendo... Seguramente Twist tiene que dropear y a lo mejor Stigui también, pero bueno. Viendo lo que están haciendo no me sorprendería verles hacer una eco, eh. O sea, ha habido antes una ronda que se han priorizado quedarse con 3.000. Sí, pero cuando estaban en plan 13-7 o algo así, que había más margen. Ahora yo no sé hasta qué punto te puedes permitir eso. No, no, ahí compra, ahí compra. Ahora el Coco... El Coco tiene nombre. Es que... Y aunque el Coco juegue con Apex y el Coco no esté como suele estar, no deja de ser el equipo número dos en el mundo. No, y además lo que decía antes Stigui es que se les da mal jugar contra los franceses, que es uno de sus rivales más peligrosos, peleagudos. Vamos a ver qué puede ocurrir. Es cierto, lo decía al principio, de los equipos que más nos toca en la moral, por decirlo en Cristiano, que era Vitality y si casualmente también el otro equipo francés decía G2. A ver si un día a Ereti que se tenemos ahí también... Ojalá. Haciendo daño al Iquiz. Ojalá, ojalá. Que además me... vamos, yo... me gustaba mucho el proyecto también de... Yo es que... yo no soy parcial porque estoy enamorado de Maca, entonces no puedo opinar. Pues... me pasa lo mismo. Básicamente. Maca-Sin a mí me tiene ganadísimo. De hecho, yo todavía pensaba que iban a mantenerse en Pro League. Me hace gracia que lo llamen Maca-Sin porque casi nadie lo llama así. Yo cuando lo digo a veces, alguno me pregunta. Es Maca, pero no sé. No, pero es que durante mucho tiempo ha jugado como Maca-Sin. Sí, bueno, Maca-Sin. Sí, sí. Yo creo que haciendo un poco también la broma con lo de Maca-Sin, el cargador de las armas en... Puede ser. Pero vamos, al final Maca-Maca-Sin, el auper francés que para mí... A ver, evidentemente a día de esto no sé... Pues... Cuidado que está completamente cegado Twitch, pero nadie lo va a limpiar. RPK también salía cegado. Era Flaz... Que ha llegado con la Flaz de apoyo. Twitch que nos intenta pillar en fila. Se va a hacer la doble el público. Se vuelve loco. Apes con uno. Situación de dos para dos. Larga libre para plantar. Se le acaba pegando Nightwrap y se queda en EDK solito. Muy bajo de vida. Y con 1vp, eh. Y se da la vuelta. Vamos a ver qué puede hacer. Tiene 30 segundos. Tampoco tiene tiempo para andarse con... Se va a ir para B, eh. Tenía todo larga para... Para recorrerle y plantar. Obviamente es la información que desconoce. Acabé un jugador anillo. Se la va atravesando a Nitro. Incluso esboza una sonrisa en su cara en EDK. Cuidado que quizás nos espere también ahí a Stiwi. Stiwi que corre por túnel bajo para intentar sorprender al jugador de Vitality. Pero ni siquiera lo va a escuchar irse por corta para... No tiene tiempo. El tiempo, el tiempo, es verdad. Es verdad. 8 segundos, 6 segundos, 5 segundos. Ha ganado el arroyo. Se quedó sin tiempo en la nueva ronda. Liquid. 10, 16, 11. Una lástima porque Saban, a través de las puertas, si hubiera cerrado ese clutch, hubiera sido algo precioso y un regalo para este Durs 2. Pues lo ha hecho muy bien en EDK. Pero al final el más listo de la clase ha sido el Tito Stiwi. Que se ha escaqueado, no quería saber nada. Y con eso ha sido suficiente para que Team Liquid cerrar un mapa. Les ha costado a los americanos una primera mitad brillante. Del centro ha sufrido mucho más. Al final hemos podido ver a un buen Saibu, un gran RPK. Pero no ha dado para más, Pit. Bueno, pero Liquid también tiene que mantener ese estatus de...